y muy buenas amigos y amigas aquí estamos el capítulo de the witcher 3 wild hand vamos no sé lo que vamos a hacer ahora lo veremos de momento déjame mirar el mapa no hay un tablón de anuncios parece ser pero vamos aquí que está cerquita y vemos lo que hay está cerquita si está ahí no 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 No, no, no. Madre mía, la que hay aquí, lia. Que me han asustado al caballo y todo. Me han asustado al caballo y todo. Que había ahí lia de perros de estos. Vamos a arrepiñar esto. Venga, hombre. Pero cómo se atreven a... Vaya, en última salen perros. También. Ah, mira, se pelean entre ellos. Hostia, que bien. Hice. Tend quien sea. Tendrán. Tendrán. Es solo. Tendrán. ¡Vale! Mira este ahí partido por la mitad Vamos a ver el tesorito que nos da ¡Qué mierda de objetos! Nota empapada Bueno, la leeremos ahora cuando saquemos todo Ah, bueno, esto ya es otra cosa Notas de bandolero Mira, nos quedan dos sacos todavía Tres Vale Vamos a leer las notas A ver esto Vale, es un pelín mejor que la nuestra Ok, pero es más fea Vale, no me gusta A ver, nos quedaremos con la que tenemos de momento Los pantalones son un mojón Los dos Nota empapada Y nota de bandolero Vale Esto que es un montón de chaminas nuevas Vale No era ninguna clase de misión Ni nada Ni nada No han dado fuerte Los tarretes Eso Vamos A meditar media hora O una hora Lo que sea Esto Y ahora decidimos Nuestro próximo destino Próximo destino Va a ser Por esta zona Lo que sea ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Qué difíciles combatir a caballos! ¡Madre mía! Yo pensaba que estos eran soldados y son bantoleros Baja la ballesta y líate de espadazo ¡Hombre, Geralt! Vale Me voy a tener que bajar del caballo ¿Será posible? Mira Hemos descubierto como tirarlos bien Ya está vaya Toma ya lo que la he hecho Uy ¡Gracias! Estaba aquí escondido el cuerpo Ya está, no había ninguno más Yo para mí cabía más Sardinilla Mira, me puedo montar en otros caballos No, hombre, yo quiero a mi sardinilla Eso es, Roach ¿Qué enemigos serán? Vamos ponernos inni por si acaso No, hombre, yo quiero a mi sardinilla No, hombre, yo quiero a mi sardinilla No, hombre, yo quiero a mi sardinilla Yo no, dije que estoy enviando la suís bueno mutágeno, esto es mutágeno uy, eso es que esto que mierda, esto no es un bicho de eso uy, 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 que me han venenado este es duro, eh hijo de puta hostia que no me lo esperaba yo el salto ese vaya saltaco que me ha pegado ahora sí me lo he esperado venga, hombre, o tú o yo estos son duros a ver, esperemos que valga la pena diagrama de gambesón hombre, un arma hostia bueno, es peor que la que llevamos mucho peor, mucho peor además es bastante peor vale un cachopollo un montón de cosas ya vamos con 89 de peso otra vez esto esto del peso es una mierda vamos con la misma vamos con la misma vale vamos a ir a la siguiente zona un momento vamos a la siguiente zona otra vez vale, son bandidos para este que iba bien este mierda con el arquero bomba de puta madre el la señal esta de de controlar la mente porque los mata los mata fácilmente esto me gusta ya está, ya no hay nada más seguro venga, hierar, hombre corre ah, sobrecargado joder no me joda, hombre no me joder Hay una casa aquí Exploraremos Ya que estaban los bandidos estos por aquí cerca ¿Has visto algo moverse? Por ahí Sáltate eso, Gerard Si me ha parecido a ver a mí una criatura por aquí moverse ¿Sería esto a lo mejor? Buah Yo que pensaba que era un... Una criatura Venga O que no podemos correr Porque estamos con sobrepeso Vamos a tener que llevar a Gerardo al gimnasio Un entreno Hostia Un niño y una mujer aquí muertos con las mojitas Que busca Parece que lo ha envenenado Y se ha suicidado Este que está... Tienen notas pero no las podemos coger ni nada A ver, es que no hay que haber cogido algo No lo diga No lo diga No lo diga Sardenilla Vámonos Estoy bajo Vale Vale Vamos a venir aquí ahora Que lo tenemos al lado Campamento de bandido No lo diga Me onö What the fuck La mierda La mierda No ¡Ahhh! 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 Vale, ya están. Anda, con sobrepeso y todo. ¿Lo habéis visto? Eso hay unos matados. ¡Hostia! Una espada naranja. Vale, ¿y la recompensa qué? Son estos dos cubitos de aquí. Uy, aquí poca cosa habrá. Vaya mierda de... de recompensa. La recompensa sería que te dan un arma... buena esa. Digo yo. Sí, porque... alrededor no hay nada. Vale. Vamos a ver el arma que nos han dado. Aunque el nombre no era de... era un arma bastante común. ¿Ves? No vale, pana. Bueno, orito. ahora... un... ahora... un trozo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Estoy bastante harto De ir con el inventario tan petado Me parece que voy a Liarme a vender cosas Y que le den morcilles Y esta zonita que hay aquí Esto que será Vamos a investigarlo Esto que es todo un pueblo Uy, uy, uy Hay un montón Pone a lugar abandonado Se nos ha marcado, ¿no? Sí Vale Ahora vendré Ahora vengo por vosotros Muchachos No sufráis Not so fast, Roach ¿Dónde está aquí Rama negra Uy, se ha hecho de noche ¿Estará abierto el herrero? La verdad es que estoy empezando a pensar Que somos Bueno Que somos, no Porque que está jugando Soy yo Que soy un poco tonto Y no aprovecho Las piedras de afilada Ni lo de la armadura Ni nada Cada vez que vengo al herrero Vaya Vaya, ya ha plegado Vaya, hombre Vamos a tener que Menos más que está esto de meditar A las ocho de la mañana Yo supongo que a las ocho Estará ya trabajando este hombre Eh, herrero Que quiero hablar contigo Uy, que no me deja Me cago en su prima Será que Todavía no tiene abierto A ver A las doce, hijo mío Como a las doce No estés trabajando Ya es pa Pa buscar otro herrero Y despedirte Ahora Vale Vale Esta es nada, ¿no? Uy, me da diez Solo Que 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 miserable Me la vende por ochenta y nueve El cabrón Cuarenta y nueve Sesenta y uno De daño Vale Esta es mejor ¿Verdad? Voy a vender hasta los pantalones estos Hasta estos Bueno, no, es que estén mejor Son muy feos Pero bueno Los dejaremos ahí por si acaso Aunque sí que voy a vender De esos mierdas De estas Que me tienen harto ya Ah, no Que no me compra nada De esto Será cabrón Que no me compraña Que no me comprara Sobre un saludo De esto Que no me comprara De esto De esto Que no me comprara a tomar morcilla la llave no la vendo no sé si me servirá para algo y estas cosas vamos seguimos estando muy cargados a ver que puede fabricar el tonto lava este yo no quiero cosas de estas armas y cosas una espada verde esto es interesante pero es inferior a la que tenemos esta si que es interesante y esta también y esto que es la virgen esto si que es interesante muy bien y esto necesitamos nivel 27 madre mía una empuñadura para que queremos una empuñadura ya está y si yo conseguí un no sé qué del gambesón no fabrica este gambesones o qué pero bueno para que me salta el tutorial este ahora no entiendo y ahora otro y quien fabrica gambesones y armadura y cosas esto solo fabrica arma hostia no puedo llevarla todavía a nivel necesario 13 joder que putada que putada que putada que necesitamos plata a ver si podemos crear a ver si podemos crear vamos a crear esto aceite alcohol ah no pues el herrero entonces venga hombre estoy cansado ya de verte vamos a ver lo que nos hace falta para nivel necesario 12 y este 13 no la vamos a crear es tontería tampoco podemos usar joder y para esta 27 hasta luego Lucas que más engañado vamos a ver el mercader este a ver si este nos fabrica gambesones de esos bien esta tonta no era la cuña no no parece un montón mira donde se ha subido a ver el anciano que los ancianos siempre tienen cosas inteligentes para habla bueno vale nada este no hace nada solo vende esta mierda esto que es bueno pues a ti te voy a vender muchas cosas no se nos quita el peso será posible madera a ver la madera pesa la voy a vender toda nada Gracias. Y esto tenemos un montón. Ya está, ya lo hemos dejado ya pelado. Y seguimos teniendo 76 de peso, ¿pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo me deshago yo de peso? Joder, pero con todas las cosas que le he vendido. Mete por ahí, hombre, a fray espárrago. Vamos ahí. A por los bandidos estos. Sardinillas se han quedado ahí esperándome. ¿Cómo sabía que íbamos a volver? Uy. ¿Esto qué es? ¿Qué hay enemigo? ¿4? ¿Qué hay enemigo? ¡Sí! 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 Había aquí una batalla ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yo 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 yo... ¡zigle! ¡Oh, yo 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 yo! Hostia, 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 que me está haciendo Hostia, 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 que me ha atrapado Hostia, que el árbol no sirve de nada Yo pensaba que sí Eso no sirve de nada Hostia, hostia, hostia Hostia, 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 hostia Hostia, 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 host Esto está bien Los eventos estos aleatorios Están entretenidos No encuentro el cadáver este que dice que hay aquí ¿Dónde mierda está? Aquí Era un conejo de mierda, no me joda Otro Pues se han cebado con los animalillos No ha sido un combate Y esto, un lobo aquí Ah, pues sí, mira, había un enemigo aquí Humano Conejo, idos por ahí, hombre Me entretenéis ¿Tú, tí, tí, tí? ¡Gracias! Se ve como la lluvia. Ha aparecido otro campamento aquí. Bueno. 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 glaube star Pedro. Ya he comestado la carne cruda al final, vaya flechazo me ha pegado el Nothar Era el tonto este de la ballesta, me cago en tu prima Dan está a punto de matarme Oh no, que se me ha bloqueado la pantalla, no me jodas No me jodas, hombre No me jodas, que se ha bloqueado Bueno, pegaré un corte Era un corte y volveré, que vamos a hacer de macho Bueno, ya estamos delante de los bandidos estos, donde se nos ha jodido la partida Guardaremos por si acaso Venga, hombre, con el menú ese Está pegado el botón ese y... Yo que no tengo las manos grandes Guardaremos por si acaso Vamos a hacer una cosa Ahora que vienen Hay un montón Hay un montón No sé cómo vamos a combatir esto No sé cómo vamos a combatir esto Pero, mátalo Gerard Coño A ver, a uno menos Me he equivocado de magia Yo no quiero poner esta Joder Quería esta El líder, este es el líder Capullo Venga, hombre Venga, hombre Hay un montón Hay, hay un montón Un montón Hay un montón Tiene Mitig No ¿Qué ha pasado? No entiendo qué ha pasado Ha venido gente, ¿no? A repoblar esto Sí, hombre, ahora me van a quitar Todas mis recompensas que tengo por ahí En el suelo No me jodas, ahora no No, no, no Vale Ya voy con sobrepeso El líder, este era el líder, ¿no? A ver, ¿qué tiene? Buah Ahí a mojón Tú que estás ahí, al lado de mi bolsa Me vaya a robar, desgracia Ya vamos a sobrecargar Bueno A ver, ¿y el cadáver? Aquí Un arbolista ¿Qué está ahí aquí? ¿Qué le puedo vender? Solo comida La comida no se la voy a vender No me jodas Me hace falta A ver, si le vendo 10 de estos Me tengo que quitar un kilo Por lo menos 107 Vamos a comprobarlo Si no, estos 107 sigo teniendo de peso Pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué es lo que hay que vender? No lo entiendo Esto no pesa nada Esto, poh Ah, que estoy mirando mi inventario Que no estoy vendiendo Me cachis la más Aquí haciendo tonto ¿Qué? ¿Tengo algo interesante? A ver ¿Qué me vende? ¿Qué me compra? Mejor dicho Solo cosas de estas Ahora me ha quitado peso Ya no me puede comprar nada más Madre mía A ver ¿Qué rendes tú? Pero no me he fijado A ver si me vende algo interesante ¿Qué rendes tú? ¿Qué rendes tú? ¿Qué rendes tú? estas cosas yo no sé si las tenemos o no por qué me sale la alquimia, a ver, no me ha pasado yo cosas, vale, no, esto nada es que según qué cosas no las quiero vender, estas cosas estas cosas doradas no las quiero vender no las quiero vender bueno, que le hemos vendido todo, solo le quería vender uno, coño bueno, da igual, que se lo quede manía de ponerlo todo al máximo no nos baja el peso me quiero quedar con cinco de las cosas sebo de perro, esto se lo voy a vender me voy a quedar con dos, esto se consigue mucho no nos baja el peso no nos baja el peso no nos baja el peso nos baja el peso 105 con todo lo que le hemos vendido vale, ya está y estas cosas, no, no, vale pues nada vale, vale bueno vamos a hablar con el conde ese con el varón o lo que sea vamos a marcar la misión a ver hay una nota espérate y aquí no hay ningún cofre ni nada no puede ser la pantalla que me he pegado de matar a enemigos si hay un montón de cosas pero es que va muy lento vámonos que era eso una piedra vámonos vamos a completar ya la misión esta y cerraremos ya por hoy ya está bien el vídeo este tengo que hacerle un corte no me gusta cortar la verdad hostia puta que lento caballo ven aquí te necesito por favor oh que se ha quedado ahí sardinilla será cabrón el sardinilla me ha dejado aquí todo tirado a ver si le puedo vender cosas a este a ver si le puedo vender cosas a este dios mía dios mía dios mía a ver esta alforja 30 del tamaño solo 30 que pasa 30 el máximo o que que decepción estas serán cartas para jugar las voy a comprar y esto que es un libro nuevo vamos a comprarlo ahora solo falta que me diga que lo tengo menos mal es un rollo esto de del peso hostia me deja venderle las armas hostia que bien si pantalones de caza yo para que quiero esta mierda fuera 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 61 75 de daño hace eso y tenemos 76 de peso todavía te caga mira le he comprado el libro y lo sigue teniendo esto es para engañarme luego y que a ver ya estos libros yo no se si sirven ya o que mierda estoy aquí cogiendo de todo bueno vámonos porque si no nos podemos pegar aquí una hora vendiendo cosas vete por ahí señora que oh ni y que ocho cuartos qué mal andamos de vida mira han puesto un montón de de anuncios de esto otra vez ¿esto qué es? vamos a ver que vende este que le ha pasado a la música que se me ha ido nada todo esto es todo esto es mierda no vale para nada a ver busco a un maestro armero a ver es que dice tiparraco don't listen to her she's been sore lately snorting every chance she gets so what kind of armor are we talking about light but durable can't constrain movement and i gotta be able to get in it without anybody's help that all sure it shouldn't be self-cleaning and how about it wipe your arse after you take a shite ¿Qué dice el tonto este? ¿Se está riendo de nosotros o qué? ¿Qué dice el tonto? ¿Qué dice el tonto? ¿Qué dice el tonto? Tiene pinta de ser muy peligroso A ver qué ha pasado aquí Hombre, gracias Hay quien agradecido, macho ¿Qué dice el tonto? 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 La noche, cuando el tonto pidió a todos los que cerrar sus puertas a quedarse dentro ¿Qué hicimos con el tonto? ¿Qué dice el tonto? Tengo que preguntarle al barrio sobre eso Hablando de que, ¿sabes dónde está? El jardín Pasa mucho tiempo sentado allí Llevo Estamos muy mal de vida Estamos muy mal de vida No, te voy a recoger ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tío Ahí Una carta Vamos a cogerla Carta de amor Vamos a verla Es de su esposa Venga Vamos a finalizar ya la misión esta Vamos a actualizarla Pero las horas Venga Seminando Tendiendo Trimiendo Pruning Estaba Por supuesto Toney Que tal Aún Como Lo Saber las cerdas de paradis en Zeracania, pero Tamarra llamó a ellos los dragones de paradis. Ella les adoró. Es malo que nunca aprendí que las cerdas me gustan los días más. Aunque es bueno saber que su espíritu es libre. Tu perdón. Debe dolor. Pero no había nada que podíamos hacer. No. No ahora. No más. Fue demasiado tarde. Eso es claro. Debería haber actuado antes. ¿Habéis llevado todos a este maldito maldito? En este cajón. En este rostro. En este rostro. Nada podría ir aquí. Tengo algunas informaciones sobre tu familia. ¿Has aprendido algo? Bueno, vamos a entrar. Es un poco caliente. Vamos a ver qué nos dice esto. ¿Alguien de noticias para mí? Tu hija está en Oxenfort. ¿Qué lugar? ¿Está bien? ¿En buena salud? ¿Seguente? ¿Por qué has traído la vuelta? Nunca he ofrecido hacer eso. ¿Cómo sabes que ella está segura? ¿Has visto al menos? Yo la vi. Habíamos hablado. Ella dijo que podía decirle que ella está segura. ¿Cuándo se vuelve? Y que no viene de vuelta. No viene de vuelta. No viene de vuelta. Pero he preparado todo para ella. Sua habitación está cerca. He enviado a una nueva pantobla de Toussaint. ¿Cómo no puede volver? No viene de vuelta. Bueno, vamos a volver. Lo más rápido que aceptes esto, lo mejor. Fíjate, no has sido el mejor padre. No lo he. Es verdad. Pero si me cambiaría, sería diferente. Si solo hubiera vuelto. Si solo hubieran vuelto. Si solo hubieran vuelto. Tal vez no haya perdido. No se supongo. No se supongo. Y la verdad. No se supongo. No se supongo. No se supongo. Y la verdad. No se supongo. Lo sé. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. La vida es muy importante sin ella y Ana. No tengo nada que perder. Incidentemente, ¿qué de mi Ana? ¿Tienes algo aprendido? No nada. Pero estoy en su hoja. Bueno, ¿qué está esperando? Oh, que bien, que me parece que vamos a manejar a Ciri de nuevo Si lo sé, vengo antes No sé, no grave ningún mal, pero a quien va a trabajar con un orden No bro no reducingаж, no demasiado No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga ya, hombre, no, no, no. Venga ya, hombre, no me joda. Venga ya, hombre, no me joda. No. 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 Esto ya lo veremos en el próximo episodio Venga, esto ha sido todo En el próximo capítulo A ver si me dejan cargar Y ganamos la carrera No quiero que Ciri se quede sin su espada Muchas gracias por verme Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video